¿Sabía que la morinda es 10 veces más vitamina A que la salvagoria? 15 veces más opáceo que el plátano, 17 veces más calcio que la leche, 25 veces más hierro que las espinacas. La morinda contiene 90 elementos esenciales para el ser humano, 46 antioxidantes, 38 antiinflamatorios, 19 aminoácidos esenciales y mucho más. Es una maravilla de la naturaleza. Adquiérala en el Instituto Médico-Nacronista del Dr. Antonio Chávez, 248-8893. Ok, pues yo continúo en este 4 de mayo del año 2017, 11 de la mañana, con 19 minutos, tiempo de la ciudad de Puebla de Zaragoza, México. Transmitiendo para todo médico a través de Facebook, con mi nombre José Antonio Chávez, acento en A, V y Z. Mi celular para mensajes de texto, 22, 28, 42, 30, 83. Bueno, vámonos a los productos naturistas, marca Dr. Antonio Chávez. Mis productos naturistas. Tiene mi fotografía, tiene mi nombre. Miren, para la colitis, vamos a hablar en primer lugar. Si tú sufres de estreñimiento, vas a tomarte dos tabletas ZZ que contienen azíbar aloe. ZZ, vas a pedir las tabletas ZZ con mi fotografía, con mi marca, con mi nombre, Dr. Antonio Chávez. Que desde 1984, las vengo aplicando y ustedes ya las conocen, se toman dos con la cena, dos con la cena. Ojo, señoras que sufren de estreñimiento, señores que no pueden evacuar, tomen tabletas ZZ, marca Dr. Antonio Chávez. Mucho, muy económicas de venta en mi tienda naturista de Cholula. Calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Mucho, muy económicas, dile adiós al estreñimiento más fuerte, tomando tabletas ZZ. Ahora, si tienes un estreñimiento, a veces te estreñes y a veces como que te sueltas del estómago. Para esto yo te recomiendo tomar tabletas de agar a agar. Si tus evacuaciones son en tiritas, son en trocitos, si a veces sacas mucosidad por el excremento, incluso en la región del ano, se moja, se humedece, pero por moco. Ese moco está formándose a nivel de lo que es el interior del intestino delgado, producto de un proceso inflamatorio muy grave. Esa mucosidad es algo grave, grave, grave. Y si no se cura, ahora todavía van a empezar a sacar sangre fresca y se les forman úlceras adentro del colon. Eso se le llama colitis ulcerativa crónica en específica o enfermedad de Crohn. En estos casos van a tomarse tabletas de agar a agar para darle una formación adecuada a las heces a nivel del intestino grueso. Se toman dos tabletas de agar a agar con el desayuno y dos tabletas de agar a agar en las noches. Sufres de diarrea por colitis, sufres de evacuaciones aguadas, evacuaciones en forma de mermelada. Toma tabletas de agar a agar con mi fotografía, con mi nombre, doctor Antonio Chávez. Muy económicas, habla el teléfono de la ciudad de Puebla, los cuarenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres. La nacional cero uno veintidós veintidós cuarenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres. Bueno, a veces yo les voy a pedir que por favor dejen de comer carnes y sus caldos, el huevo, la leche, el queso, la crema, porque muchos de los que tienen colitis se vuelven alérgicos a la lactosa. La lactosa es un azúcar que viene en la leche. Entonces, al volverse alérgicos momentáneamente a la leche, van a tener diarreas. Claro que después de que se quita la colitis, se les quita la alergia a la lactosa. Se les vuelven intolerantes a la lactosa. Por eso no se toma leche, queso, crema, yogur, ni nada por el estilo. Ahora, suspendan por completo las carnes cuando hay un estreñimiento muy grave. Nada de pollo, res, puerco, pescado, marisco y sus caldos, porque contienen ácido graso araquidónico, el cual al entrar en contacto con la mucosa colónica, van a producir que se inflame más el intestino. Luego, por eso nos llegan con unas panzotas, unos abdomens, pero miren, así tremendo, como si se hubieran comido un lechón. Es terrible ver estos casos, pero por eso les ponemos una de esas dietas vegetarienas a aquellos que tienen ese problema. A los que no tienen ese problema, pues no hay que ponerles dieta naturista, ¿ok? Pero compren mis tabletas de agar-agar o las tabletas ZZ. Ahora, tú sufres de dolor, dolor abdominal, dolor de colon. Es un dolor espástico y el dolor surge porque el intestino hace esto, miren. Es un tubo, pero de momento se achica, se estrecha. Eso es un espasmo del colon. Son dolores horrendos que pueden surgir en el flanco derecho o en el flanco izquierdo y que se irradian o corren a todo lo que es la pared abdominal. Para esto tenemos un extracto mucho, muy poderoso. Se llama extracto espas. Extracto espas. Te lo vas a tomar únicamente en caso de dolores de colon. Se toman 30 gotas en agua simple y mira, en menos de 30 minutos se te quita el dolor del colon. Extracto espas. Pídelo así. En Cholula, calle 7 Norte, número 7. A media calle del Cerezo. Habla ahora mismo con Elizabeth al teléfono 247-1330. Extracto espas. Un producto más de tu servidor, el doctor Antonio Chávez. Verifica que lleve mi marca, mi nombre y aquí en Puebla. Habla con mi hermana Leticia Chávez al teléfono 248-88-93. Extracto espas. Y recuerden la promoción en Cholula. Si tú compras un extracto, yo te regalo otro extracto del mismo. Cómpralo. Ah, se me olvidaron. Parece esa inflamación del vientre. A ustedes al tocar esta parte, que es el flanco izquierdo, van a notar como que está duro, como que hay piedras. Esa es acumulación de excremento. Esa es popó, taca, como ustedes le quieran llamar, que se les está acumulando en el abdomen, en el intestino. Producto de que no van a evacuar. De que el intestino está perezoso. Miren, para eso ustedes van a comprar conmigo la crema de veladona, veladona o crema de manzana. Estas cremas, de preferencia, deben estar en el refrigerador. Y con la crema de veladona o de manzana, se van a dar un masaje de la boca del estómago hacia abajo. Hacia abajo. Luego, en la boca del estómago, siguiendo lo que es el reborde de la última costilla. Lo estoy haciendo aquí en YouTube y en Facebook para que vean cómo se hace el masaje. Luego, en forma circular, de la derecha a la izquierda. De derecha hacia izquierda. Esto lo van a hacer con la crema de veladona. O bien crema de manzana. Con mi nombre, con mi fotografía, con mi marca, doctor Antonio Chávez. De venta en Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. O acá en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de la Fayuca y donde termina la plaza de los Gallos. Ahí tenemos una plazuela, San Joaquín, un jardín muy bonito. Ahí está mi nombre muy grandote, una fotografía muy bonita de mi persona. Y si se pierden, le van a hablar a mi hermana Leticia Chávez al teléfono 248-8893. Entonces, ahora, si tu mamá tiene colitis o si usted, señora, se enferma de la colitis, porque es bien enojona, su esposo la hace enojar mucho, las hijas la hacen enojar, no hacen el quehacer, no lavan los trastes. Los chamacos son flojos, perezosos y no la respetan. Y por más que usted le dice, tienes que hacer tu cuarto, tienes que limpiar tu ropa, tienes que ordenar por lo menos la cama donde vives y duermes. Y no lo hacen porque nada más se la pasan viéndote, viendo el celular. Le hacen así, bonito que le agarran el celular. Así, y se ponen los audífonos en el celular y están, escuche y escuche música. Estos flojos, esos niños, esos adolescentes, los quiero ver en 10 años, cuando anden pidiendo trabajo. Y se den cuenta de que la pérdida de tiempo en estar con el dedito así, pero miren, hasta le hacen así, con estilo, con caché, bonito al celular. Estos flojos no hacen lo que tú quieres, mira, deja de enojarte. Total, los que van a sufrir son ellos. Tú cumple hasta los 18 años y después a volar chiquitos, que se pongan a trabajar. Si nosotros en los 60, 70, 80, trabajamos antes de cumplir los 18 años y trabajamos para solventar nuestros gastos, debido a que éramos mucho los hermanos, que tu hijo no lo haga. Oye, también ya te pasas de lista, tú también. Te pasas de tonta por andar sosteniendo y manteniendo un flojo y luego te saca malas notas en la secundaria o en el bachillerato. La culpa la tienes tú, pero deja de enojarte. Mejor compra mi esencia floral para el enojo. Señores, tengo o no tengo la razón. Abolitos, abolitas, tengo o no tengo la razón. Esas flojas, esos flojos que ni siquiera se bañan para ir a la escuela, no se peinan, tienen el cabello grasoso, la cara la tienen llena de sebo, de mugre. Y miren, aquí en las aletas de la nariz le sacan plastrones de grasa. Pero por más que les dice a su mamá, no le hacen caso, porque ni le tienen respeto, ni valoran el trabajo que hace su mamá para llevar la comida a su casa. De él le comprenle a su hija las esencias florales para el enojo, para que aprendan a controlar su ira. Se ponen cuatro gotas, debajo de su lengua, cada dos horas. En Puebla las vas a comprar con mi fotografía, con mi nombre, doctor Antonio Chávez. De venta aquí en la ciudad de Puebla, sobre el Boulevard Norte. Estamos en frente de Electra. Ahí está una plazuela comercial que se llama San Joaquín. Y está mi nombre, doctor Antonio Chávez. Habla con mi hermana Leticia Chávez. Anótala ahí en el refrigerador. Al dos cuarenta y ocho, ochenta y ocho, nueve, tres. Repito, dos cuarenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres. Habla ahora mismo y recibirás un regalo sorpresa. Dos cuarenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres. Este es tu programa de Medicina Naturista. A mi estilo, doctor Antonio Chávez. Vamos a una pausa.